BATMAN NÚMERO 73 BATMAN NÚMERO 74 Su padre lo había puesto en la parte de atrás de un caballo. Él también estaba subiendo. Mientras lo hacía, iba cantando. ¿Con qué frecuencia en la noche? Cuando los cielos son brillantes. Con la luz de esas estrellas parpadeantes. Me he quedado asombrado y preguntándome mientras miraba. Si la gloria supera la del amor. Ahí teníamos a Thomas Wayne en este caballo. Él iba cantando y en la parte de atrás de él mismo estaba su hijo. Pero el caballo no estaba solo. Estaba arrastrando lo que parecía ser un ataúd. El tiempo avance y Thomas Wayne se había detenido para hacer una fogata. El caballo estaba descansando y su hijo aún seguía inconsciente. Él estaba alimentándose un poco y bebiendo algo de agua. Bruce estaba ahí enfrente del fuego sin aún recobrar el conocimiento. Y este ataúd también estaba al costado suyo. Thomas se preparaba para descansar. El tiempo pasa y la mañana cae. La fogata se había apagado y ambos Wayne estaban descansando. Ahí vemos una sombra. Alguien estaba parado enfrente de Thomas. Él abre los ojos, mira hacia arriba y dice. Buen día. Este ser misterioso que también tenía una máscara le responde. Buenos días. Somos los muertos del desierto. Vemos que en realidad no era solo una persona. Sino que era un grupo de cinco personas que parecían ser ninjas. Thomas Wayne estrecha la mano al que parecía ser su líder y se pone de pie. Sí, yo sé quiénes son. Este hombre le responde. Entonces sabes por qué hemos venido. Solo cinco. Creen que será suficiente. Bueno, tú no eres Batman, chico. Thomas lo mira algo enojado y le responde con un fuerte golpe en la cara. Ahora sí lo soy. Estos ninjas sacan sus espadas y se disponen a acabar con Thomas Wayne. Mientras la pelea entre estos se daban, la canción de fondo de Thomas Wayne continuaba. Hogar, hogar en la gama. Donde juegan y el ciervo y el antílope. Donde rara vez se oye una palabra desalentadora. Y los cielos no están nublados todo el día. Donde el aire es tan puro. Y los céfilos tan libres. Y las brisas tan suaves y ligeras. Que no cambiaría mi hogar en la gama. Por todas las ciudades tan brillantes. Y vemos como Thomas Wayne había acabado con estos cinco ninjas. Mientras que Bruce, por otro lado, aún seguía inconsciente. El día había pasado y como habíamos visto al inicio del cómic, Thomas había vuelto a poner a Bruce Wayne en el caballo. Y él seguía avanzando. Mientras lo hacía, su canción de fondo continuaba. Oh, dame un hogar. Donde los búfalos vaguen. Donde juegan el ciervo y el antílope. Donde rara vez se oye una palabra desalentadora. Y los cielos no están nublados todo el día. Siguen avanzando. Y la noche vuelve a caer. Thomas vuelve a hacer una fogata. Y se dispone a tomar sus alimentos antes de irse a descansar. Bruce seguía inconsciente y amarrado de manos. Mientras Thomas Wayne iba comiendo, vemos como Bruce empieza poco a poco a abrir los ojos. Hasta que de repente, se despierta por completo. ¡Bain! Él grita muy fuerte, pero su padre lo trata de calmar. Bruce. ¿Dónde? Está bien. Todo está bien. Has pasado por algo. Estás saliendo de algo. Estarás asustado. ¿Bain? Thomas Wayne le contesta. Solo recuerda lo que te enseñé. ¿Tú? ¿Tú dónde está? ¿Dónde está Bain? Bruce automáticamente intenta golpear a su padre. Él, obviamente, le detiene el golpe y le responde. Está bien sentirse asustado. Todos lo hacen. Eso quiere decir que puedes combatir ese miedo. Y Thomas le devuelve el golpe a su hijo, haciendo que éste caiga al suelo. Desde el piso, él trata de hablarle, pero no podía. ¡Yo! ¡Yo! Bruce, hijo, escucha. Todo esto se acabó. Fuiste vencido, destrozado, en cuerpo y alma. Pero se acabó. Está en el pasado. Se quedó en Gotham. Ahora aquí. Es hora de reconstruir. Demostrarles qué tan fuerte eres realmente. Vamos a darle un abrazo. Thomas Wayne continuaba diciendo. Hijo, mi muchacho. Ya no tienes que preocuparte. De absolutamente de nada. Tu padre está aquí para cuidarte. A la mañana siguiente, Thomas Wayne iba alistando el caballo. Él le dice a su hijo. Hice lo mejor que pude para reparar tu columna. Pero entre el dolor y la anestesia, quiero que cabalgues. Yo caminaré. Bruce, algo desorientado todavía, le responde. Sí, yo. ¿Dónde? Pero dime, dime. ¿Dónde estamos? Thomas le responde. En Middle Sands. Alrededor de 100 millas fuera de Cadim. Cadim, yo no. Lo sabrás. El mejor detective del mundo. Cuando las drogas desaparezcan por completo, lo entenderás. Bruce se sube al caballo. ¿Y el... el ataúd? ¿Para qué? Ah, sí, el ataúd. Yo lo... Ya lo entenderás también, hijo. Ellos seguían cabalgando por el desierto. Bruce sobre el caballo le pregunta a su padre. ¿Es esto... ¿Todo esto es un sueño? Thomas voltea y le responde. Sí, hijo. Pero no es tuyo. La noche vuelve a caer y ambos prenden otra fogata. Bruce le pregunta a su padre. Vamos a hablar al respecto. Thomas ya sin su capucha le responde. Tenemos esta noche y un par de noches más. Podemos hablar de lo que quieras, hijo. Bruce continúa. ¿Estuviste allí? Lastimaste a Alfred. Ayudaste a secuestrarme. Estuviste a su lado mientras me golpeaba. Caí y yo te observé. Thomas pregunta. ¿Quieres golpearme, Bruce? Su hijo le responde. Sí. Ok. El sol ya había salido. Bruce iba despertándose. Él solo podía escuchar el canto de fondo de su padre. Hogar, hogar en la gama. Donde juegan el cuervo y el antílope. Donde rara vez se oye. Una palabra desalentadora. Y los cielos no están nublados todo el día. Thomas estaba allí parado entre más cuerpos de ninjas. Bruce no entendía lo que estaba pasando. Su caminada a través del desierto continuaba. Bruce lo puede decir. La muerte del desierto. La guardia personal de Ra's al Ghul. ¿Por qué no los escuché? Ellos son bastante buenos, hijo. Yo soy bueno. Lo eres ahora. El pozo. El pozo de Nain. Está en Kadim. He escuchado rumores. No creí que... La única razón por la que al Ghul utilizaría la muerte. Sería para evitar que llegaras allí. Y la usaras para revivir. Te dije que lo sabrías. Estoy tan orgulloso de ti, hijo. El ataúd. El ataúd es mi madre. Thomas se detiene. Mira a su hijo y le responde. Tú y yo hemos recorrido un largo camino, hijo. Hemos sangrado y hemos sufrido. Nos merecemos un descanso. Y tenemos el derecho de ir a casa. Pero cuando lo hagamos, lo haremos como una familia. Una verdadera familia. Bruce le pregunta. ¿Dónde está? Thomas le responde. En la silla. Bruce mire en la silla. Y ahí estaba su máscara. Mientras se la iba colocando, seguimos escuchando la canción de fondo de Thomas Wayne. Con qué frecuencia en la noche. Donde los cielos son brillantes. Con la luz de las estrellas resplandecientes. Me quedé allí asombrado. Y preguntando mientras miraba. Su gloria excede a la nuestra. Batman ya se había puesto su máscara. Él dice. Recuerdo la sangre y las perlas. Saber que jamás volvería a verlos. Fue muy difícil. Yo perdí mi propósito de la vida. Me entregué a un voto. ¿Y ahora de qué sirvió? ¿A dónde? ¿A dónde me llevó? Thomas Wayne le responde. Tomaste tus decisiones. Salvaste a quien pudiste. Eres un buen hombre, hijo. Estoy orgulloso de ti. Y ahora llegó el momento. El momento de la resurrección. La última cosa para acabar con todo tu sufrimiento. Esta historia continuará. En Batman Número 74. Y sí. Este es el final. De Batman Número 73. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Esta serie va volviendo a tomar forma. Es un run de 100 números. Estamos ya acercándonos al último cuarto de este arco. Al último cuarto de esta historia de Batman. Este volumen desde su inicio en Rebirth. A mí me está gustando. Tuvo su bajón. Pero le tengo mucha fe de esta parte hacia adelante. Ustedes. ¿Qué creen que pasará en los siguientes números? ¿Cómo continuará la batalla entre Bruce Wayne contra su padre, Thomas Wayne? Todas sus teorías déjenmelas allá abajo en los comentarios. Yo las estaré leyendo. Y si quieren más Batman aquí en el canal, antes que nada ya saben lo que tienen que hacer. Darle amor al video. Likes, comentarios y compartir el video por todos lados. Si llega más personas, sabrá que quieren más Batman aquí en el canal, antes que nada. ¡Suscríbete al canal!